Tú eres magallanera. Magallanera. Papita, manito, con razón mejor. Es lo que viene a traer el compa y son papita, manito, con razón mejor. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero! Soy magallanera de nacimiento y tengo siete años casada con mi peor enemigo. Un caraquista. ¡Graciosa! ¡Vaniendo para clasificar! Bueno, entonces mándale un mensajito a mi papá y dile que está súper linda, que la vamos a usar, aunque no la vayamos a usar en ocasiones especiales, pero para que quede bien. Toma la rata, atiéndelo tú. Mira, lo tiene sometido fregando. Hola, rata. Yo sé, papá, que de repente no es la mejor zona, pero en serio, aquí nunca pasa nada. Bueno, triki-traki, Caracas, diciembre. ¿Tú sabes cómo es? Vamos a hablar de títulos. Vamos a hablar de títulos, que es finales. Pero a ustedes sí le rinden esos títulos. Bueno, pero ¿y quién gana con finales? ¿Quién gana títulos? ¡Soy una buena alma de casa! ¡Soy una buena alma de casa! ¡Hasta tu vez! ¡La camisa y la pelota! ¿Para qué perrito? Yo no prefiero un pececito. Tenemos ese que está ahí, miren. Bonito ese negro. Saltón, en sus ojos saltón. Con este carro podemos ir para los rockes flotando. ¡Son cosas del rock! Disculpa, Yulisa. El nombre se pronuncia Gertrudis. No, no, no. Soy Gertrudis. Gertrudis. Gert, Gertrudis. ¡Abre! Pégame, 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 pégame. Confía y agárrate. Cuidado, chinos, que ustedes son muchos, pero yo soy único. No, mentira. Él no es feo. Es bastante horrendo, ¿oíste? Ya. Bueno, todos los niñitos son feos cuando nacen, ¿cierto? Pero este es feo, feo, feo. Papita, marito, tú en relación de flow.